A la misma vez que tú se desprenden los humanos de vivir Se deshacen las cadenas y transmitan las heridas Descargo el suelo con las uñas, veo mi regreso hasta podrida Arrancarlo aunque me duela, porque no me quedo tras salida Vamos a parizarlo y la cerca yo por las mejillas Fue a mi propia entero, como las flores renacían Yo quiero con dientes, más pero valientes Ya no me cuido el corazón, que no es tan ágil, que no soy fácil Yo quiero besarte, tocarte y dejarte de ir Hacer poemas en mi piel, que si eres frágil, todo es más fácil No quiero que me digas que yo tengo la razón Pero resguérdate el derecho a dar mi opinión No hay contratos sin por vida, don't fuck me with mentiras No, así no es el amor Calla, escúchame Yo quiero ser contentes, que espero valiente Ya no me cuido el corazón, que no es tan ágil, que no soy fácil Yo quiero besarte, tocarte y dejarte Hacer poemas en mi piel, que si eres frágil, todo es más fácil ¡No, así no me cuido el corazón, que no soy fácil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!